Pues tan pendejos, pues tan pendejos, pues tan pendejos, no, no señores, aquí la agenda la pone quien nosotros el pueblo pusimos ahí en Capres, en la comandancia general, en el puesto de mando y acertamos al haberlo puesto ahí a Nayib, Armando... Yoani, esta mañana o esta madrugada a las cero horas, de acuerdo al calendario electoral, se activa la campaña presidencial para el 2024 con saludos y buenos deseos del presidente de la Asamblea Legislativa para el presidente Nayib Bukele, así también del señor Chávez Habla para el presidente de la República Nayib Bukele quien empieza un periodo de campaña presidencial con expectativa de lo que va a ser su inscripción como candidato, no obstante, tiene una atmósfera muy favorable un apoyo sostenido alrededor de cuatro años y medio por parte de la población, sus políticas públicas han sido aceptadas por la población y las encuestas han dado muestras de ello de una manera permanente en los últimos cuatro años y medio Es un buen momento para el presidente de la República para esta campaña presidencial, Giovanni, te lo menciono porque eso es lo que está diciendo todas las personas que han sido consultadas en sondeos este día, pero las encuestas lo han venido anunciando desde el momento en que el señor presidente llega a Casa Presidencial Sí, y lo dicen las encuestas desde 2017-18 en adelante, luego para las elecciones del 21-F, también dijeron lo mismo las encuestas prácticamente marcaron el resultado y estoy hablando de las encuestas, estoy pensando sobre todo en las encuestas que son francamente adversarias al presidente Bukele Esta consistencia de datos viene más o menos desde finales de 2017, es una consistencia de datos, no hay absolutamente nada en el horizonte en los factores de análisis que hagan pensar en una mínima posibilidad de que los datos varíen en función de qué elementos, qué no hemos vivido ya una pandemia, una crisis de seguridad horrible, una crisis de corrupción como nunca antes se había visto tanta gente, tanta gente, tanta gente metiendo las manos en el dinero público con razón es que este país estaba como estaba, con razón, si es que lo que nos robaron fue bueno, ya más no se podían robar pues, ya se tenían que robar entre ellos pero bueno, estamos saliendo de todo eso, pero si nos dejaron lastimados como país entonces bueno, un poco, como te decía al principio, feliz porque eso ya va a quedar atrás esta falsa contienda, porque no hay contienda, no hay ninguna contienda en realidad ahí están los números de las encuestas, está la realidad palpable en la calle están los resultados en El Salvador, lo que nos cuenta la gente de la diáspora que observa al venir, por lo que le cuentan sus familias, al conversar con ellos directamente y está lo que uno mismo puede palpar, al ir de un extremo al otro del país conversando con grupos de personas significativos en el país entonces, yo creo que más bien estoy que rasco tierra porque empecemos un ciclo de normalidad ya política cada quien puesta en su lugar, pues los que no alcancen que son bastantes actores políticos, no les alcance el juego, como decimos para continuar, pues que desaparezcan, que se vayan, y le van a hacer un favor al país y que se vayan a descansar, los que no tengan que ir a la cárcel, verdad por haber metido la mano en el erario público, que se retiren y que en el estoque estar al frente del país, bueno, que renueven fuerza que renueven brillos y ojalá que el presidente, el comandante general el comandante en jefe, pueda retomar de nuevo la conducción del país ya en plena normalidad, con plena gobernabilidad con todo un pueblo apoyándolo y con algún youtuber y un señor allá en Los Ángeles que no están de acuerdo, y otro en Washington que no están de acuerdo pero bueno, que se le va a hacer ahí, ahí, esa es la vida Ya, son cuatro años y medio, estamos casi cerrando el 2023 hay un proyecto de presupuesto para el 2024 de 9.068 millones de dólares en donde se focaliza una vez más la inversión pública en materia de salud pública, en materia de educación y también en materia de atención a la primera infancia nunca antes habíamos tenido un presupuesto como el que tenemos enfocado en las verdaderas necesidades que tiene el pueblo paralelamente a eso, la Asamblea Legislativa hace sus reajustes porque la realidad política va a cambiar en el 2024 con los diputados, con los municipios y son menos de 24 diputados para el 2024 y esto ha tenido una reducción muy considerable en el presupuesto en donde el presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que se va a fortalecer la institucionalidad y se va a trabajar de una manera más coordinada y focalizada en los diputados que trabajen que no distraigan, que no entorpezcan lo que se está refundando de nuestro país y en ese sentido, ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro lo siguiente nuevamente comenzamos un camino juntos le dice al presidente Nayib Bukele que Dios nos guíe y nos brinde fortaleza que Dios te ayude, amigo mío te guarde y te siga bendiciendo a ti a Gaby, a Laila y a la bebé que pronto estará con ustedes en nombre de Dios, aquí vamos Nayib Bukele 2024-2029 pues me sumo a las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro me sumo, creo que todos los salvadoreños de bien pensamos lo mismo pensamos lo mismo, hay que tener la plena confianza porque la sensatez y el sentido común así lo dicen y bueno, ya esas tonterías o fantasías porque yo decía ahí medio en broma en un tweet los tengo, los tengo, los tengo ah, perdón, entonces quizá me estoy adelantando no, no, pero puede ser no, no, solo decía que pues sí, uno puede soñar en chino pues el problema es soñar en un idioma que uno no conoce qué cosa más angustiosa primero porque es un sueño solo eso, un sueño, nada más y segundo que ese sueño hay una fantasía de segundo grado lo sueñas en un idioma que ni siquiera conoces entonces bueno cuando pasa eso el problema es que el problema es que no se entiende ni dónde se está parado ni se ve lo que está enfrente no, no, no se mira lo que está enfrente y entonces bueno uno puede seguir diciendo vaya el sopón caliente va a llevar mi amor está bien calentito con chilito cebollita va a llevar y bueno bueno, tú estás mencionando específicamente algunas expresiones que se han conocido pues en las últimas dos semanas el Frente Farabundo Marquis para la Liberación Nacional en San Salvador convocó a la apertura de su campaña presidencial 2024 para el señor Carlos el Chino Flores y de pronto Carlos no, no, no es Carlos soy lo en concreto no el Chino Flores y de pronto hicieron una convocatoria por una concentración en una parada del Citrán que está enfrente del Parque Infantil y vamos a ver algunas imágenes donde se llegaron a concentrar algunas personas pero lejos quedó aquel 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 aquella cantidad de personas que seguía el FMLN que estaban vestidos de rojo y que llenaban la Alameda Juan Pablo II veamos quienes llegaron bueno ahí vemos las imágenes de lo que fue esa concentración eso fue convocado a las 5 de la tarde y estas imágenes son de las 5 y 10 5 y 20 cuando las personas iban saliendo de sus trabajos y tenían que pasar por la pasarela o por esta parada del Citrán y eran muy pocas las personas que estaban ahí y lo que se ha conocido Giovanni es que el señor Chino Flores si entusiasmado si emotivado se reunió con unos youtubers el fin de semana pasado el viernes y respondió a cada una de las preguntas él dice que va a responder y va a asumir su responsabilidad valga la redundancia por lo que él ha hecho y por lo que él haga que lo que hicieron los demás miembros del FMLN cada uno va a ser una responsabilidad individual y es cierto él él quiere tener ese sopo móvil y también vender sope pata pero como que es una estrategia porque él dice que está invocando la idiosincrasia culinaria de los salvadoreños porque eso es lo que comemos todos los fines de semana pero eso para él esa es la campaña presidencial para él así va a llegar a la población bueno estoy en desacuerdo contigo porque yo creo que no hubo una reunión de ese señor con los youtubers yo creo que fue una masacre alevosa ventajosa que hicieron los youtubers los culpos de eso porque el señor no tenía como defenderse ni con que defenderse tenía que quedarse callado o decir vagabunderías cosas que no tienen sentido y los youtubers lo agarraron como hijo de dominio como pelón de auspicio y le dijeron todo lo que todo mundo piensa de ese señor de su partido y de eso que tú llamas estrategia pero yo tengo mucho respeto por la palabra estrategia así como por la palabra análisis yo no le digo análisis a cualquier cosa no le digo análisis a un tweet empezando por los tweet míos eso no es un análisis ese es un tweet ese es un comentario puede ser un chascarrillo puede ser una frase ingeniosa pero eso no es un análisis un tweet es otra cosa y plantearse financiar una campaña vendiendo sopa de patas eso no es una estrategia en absoluto eso no solo lo pienso yo o gente que con la que yo converso sino que hasta el mismo señor es impresentable totalmente impresentable de Mauricio Funes se lo dijo con toda claridad eso 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 no es una estrategia nos estás queriendo ver la cara señor no no puedes presentarte como candidato presidencial y decir que vas a financiar tu campaña presidencial vendiendo sopa de patas en un sopón móvil bueno eso eso ya es un chiste pero la noticia es que es un muy mal chiste en el estudio está el señor Giovanni Galeas periodista y escritor quien nos visita como todos los martes y repasamos la coyuntura que está en nuestro país vamos y conocemos como Alianza Republicana Nacionalista empezó su campaña hoy sus voceros que son los diputados han dicho que la estrategia es sencilla buscan que la gente vuelva a creer en ellos eso es lo importante lo demás pues no viene por añadidura lo primero es quieren recuperar la credibilidad de las personas veamos a la diputada Marcela Viator trabajando y caminando verdad que eso es lo importante y tratando de estar cerca de la gente y yo ahí voy en el departamento de San Salvador y estoy trabajando y estoy visitando las comunidades y gracias a Dios he tenido un buen acercamiento y cariño de él también ¿estas impuestas tuvieron propiedades de las personas que no saben por quién votaron no van a ir a la casa y 10 porcentajes porque ellos tienen los resultados bueno también a ellos hay que llegar a hablarles y caminar también al lado de ellos lo importante es que la gente crea en nosotros y lo importante también es hacerle una respuesta bueno con ese espíritu arena está tratando de empezar la campaña se ha anunciado que la próxima semana visitarán el tribunal supremo electoral para solicitar la inscripción de su fórmula presidencial de José Humberto y así pues comenzar nuevamente a visitar ¿quién? ¿manda? la campaña presidencial de José Humberto ¿sí? ¿ese es otro? bueno es el candidato que tienen ellos o el aspirante a candidato que van a inscribir ¿no se llama? bueno yo entendía que se llamaba Joel Joel Humberto sí o Ludovico yo me equivoqué o Cleto bueno nos hemos equivocado todos Moisés Urbina Ernesto López bueno ¿qué pasa? de eso se trata el comentario de lo que dijo esta señora ¿qué paloma? presumido Gavilán Gavilán no te vaya a desprumar la paloma de San Juan así dice la canción bueno y así dice ella citando a esta pulcra señora de boquita tan fina bueno yo no voy a perder mi tiempo José Luis por eso dice la distinción entre lo que es un análisis una expresión de un deseo un comentario un chascarrío de lo que es propiamente un análisis igual hay que discernir entre lo que es una competencia o una contienda y lo que no es eso cualquiera puede soñar puede pensar fantasiar en su cabeza o hacer masturbaciones mentales pero eso no tiene realidad eso es sombra sombra nada más como dice la canción también yo más bien me quiero referir a otra cosa que creo que es más sustantiva José Luis por favor analizar el caso de la correlación de fuerza no tiene sentido ningún sentido ahí están todas las encuestas las podemos ver volver a analizar y rizar el rizo nuevamente hay algo que si me me tocó personalmente entre ayer y ahora es un dato de la realidad nacional lamentable muy lamentable muy triste a mí me puso muy triste porque en un caso bastante lamentable un muchacho joven estudiante de periodismo decidió quitarse la vida y lo hizo de una manera pues bastante expresiva casi podría aceptar el término de no, no casi podría no, lo hizo de una manera muy expresiva y espectacular se ahorcó y se colgó en un puente en una pasarela en la calle San Antonio Abad casi frente a la Universidad Nacional ahí estaba su cuerpo y la gente pasando los autos y este este muchacho un caso muy doloroso muy doloroso decidió terminar así con su vida había puesto unos tweets ahí están se pueden ver donde prácticamente advertía que él estaba padeciendo de una cuestión que es muy seria no es ninguna broma no es ningún lujo burgués no es es una enfermedad se llama depresión no a mí me ha tocado tener muy cerca cuadros de depresión que no es estar triste no, no es eso no es eso pero el caso es lamentable y extiendo todos mis todos mis sentimientos de solidaridad a la familia de este joven estudiante de periodismo seguramente una promesa pero le voy a contar algo y esto me pone muy triste y esto puede entrar perfectamente como una pieza a la historia universal de la infamia lo que le voy a comentar que me dice los sinvergüenzas los pícaros los impresentables que son esos voceros de la oposición esos señores del 3% miren lo que hicieron aprovechando este caso empezaron a decir desde tempranas horas nomás se conoció el suceso a culpar al presidente Bukele de esa muerte y a decir que el muchacho era una víctima del régimen de excepción porque Nayib Bukele lo había metido preso en el régimen de excepción que había sido torturado maltratado en las cárceles y no se había podido recuperar de las torturas físicas y morales a las que fue sometido en las cárceles de Bukele por el almirante Merino por el ministro de seguridad Vía Toro por Osiris Luna por Arreaza Chicas y que ahí estaba vocero de la oposición que ahí andan en televisión diciendo esto que ese muchacho fue víctima directo del presidente Bukele y de su régimen de excepción del plan control territorial y que ahí estaba la prueba de que se está condenando a los inocentes hubo un estudiante de cuarto año de periodismo que no pudo más bueno ¿por qué se trata de un acto perverso que puede entrar a la historia universal de la infamia? porque es público es público ese muchacho si estuvo preso si fue muy maltratado por lo menos visiblemente en el momento de su captura no sé qué pasó en la cárcel si fue maltratado por la policía en el momento de su captura arrojado al piso pisoteado le pegaron con unos palos los zarandearon lo jalaron lo arrastraron y se lo llevaron preso eso es verdad ahí están las fotos ¿por qué le hicieron eso? a este muchacho porque estaba protestando con un contingente universitario porque en la asamblea legislativa la facción de arena pero coludida con el FMLN se aprestaban a aprobar la privatización del agua y él era uno de los cabezas de la protesta universitaria en contra de la privatización del agua ahí están los videos vayan a verlo ya va a salir ese youtuber diciendo de que Nayib lo mató si es que no lo ha dicho ya bueno lo golpearon los policías y se lo llevaron preso por protestar contra la privatización del agua la policía le hizo eso pero fue en marzo de 2019 el presidente era ese señor al que le dicen el megadult el partido en el gobierno era el del chino Flores el FMLN ellos lo metieron preso ellos lo maltrataron de la forma en que lo maltrataron y que sabe quien sabe que pasó en la cárcel yo no se de eso pero ese muchacho jamás volvió a ser el mismo y él escribió en su twitter días antes tres cuatro días antes estuvo avisándolo diciendo que ya no podía más y que se acercaba el día de su muerte no podía más que le pasó que le hicieron chino Flores FMLN policía bajo la conducción del andadero de Howard Cotto que le hicieron a este muchacho ustedes y se llenan la boca Walter Raudales y sus cómplices diciendo que la culpa es del presidente Bukele fue capturado en marzo de 2019 todavía era presidente el nueva y le voy a decir algo más revisen las redes sociales cuando se lo llevaron preso por eso Nayib Bukele en marzo ya era presidente electo y dijo le doy dos horas a la policía nacional civil para que liberen a ese muchacho a él justamente a él esa es la realidad verificable constatable y que que dice este tapudo de Walter Raudales y todos sus congéneres del 3% que es culpa del presidente Bukele del régimen de excepción ajá Cristosal vas a ir a poner la queja allá a donde zoros a donde van ustedes a cobrar el chequecito ajá Cristosal van a ir a decir eso póngale chelito al dato ahí que no diga marzo del 19 ustedes no tienen remedio ustedes son impresentables ustedes son de lo peor de lo peor por eso es que próximamente ya en unos par de meses nos vamos a borrar del mapa político del país ya no caben ya no caben en el mapa político del país ustedes por indecentes por eso porque eso es lo que han hecho permanentemente desgracias que pasan en Honduras que pasan en Ecuador que pasan en Haití como hizo la sopilota esta bueno esa diputada del no 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 toda la vida poniendo cosas que pasan en Honduras en Guatemala en Nicaragua en Ecuador como si pasaran aquí a quien quieren engañar lo que hace Ronald Umaña un día sí y otro también poniendo fotos de actos represivos en Nicaragua en Honduras en otros países y queriendo decirle a la gente esto es lo que pasa en El Salvador bueno diciéndole al mundo aquí hay una dictadura pues que bonita dictadura nosotros vamos a votar por esta dictadura nosotros vamos a reelegir al dictador y lo vamos a nombrar emperador si quieren es que con ustedes no se puede son impresionados no se vale no se vale utilizar la muerte de este estudiante es indignante José Luis por eso disculpen y adónde están las organizaciones de derechos humanos que velan por los derechos de los ciudadanos porque no se han pronunciado y porque se ha hecho un manejo político de la muerte de este joven y porque se callaron cuando pasó que lo reprimieron que lo golpearon ahí están los videos búsquenlos en youtube pongan pongan ahí está la historia ahí está y cómo no me voy a indignar y quieren que la gente les aplauda y quieren que la gente les aplauda bueno con esas valoraciones que hace el señor vamos a la pausa cuando volvamos retomamos lo que sucedió el fin de semana con la captura de Juan Pablo expresidente de Van de Sal Juan Pablo Durán en donde él iba llegando a nuestro país procedente de los Estados Unidos y fue requerido por autoridad fiscal y policial y esta noche se han desarrollado cinco allanamientos en empresas y sociedades de su propiedad o donde él es la accionista para fortalecer la acusación fiscal de actos arbitrarios y cohecho impropio o sea sobornos volvemos con eso gracias por estar con nosotros la noche del sábado ya tarde se hacía pública la captura de Juan Pablo Durán regresando a los Estados Unidos en el aeropuerto Monseñor Oscar Anulfo Romero esto giró la mirada pues de la ciudadanía y el presidente de la república puso en perspectiva lo que él anunció el primero de junio del 2023 cuando dijo guerra contra la corrupción veamos creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la república es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani de esta manera en junio de este año era declarada oficialmente la guerra contra la corrupción ahora estamos en una nueva etapa estamos liderando un esfuerzo para tratar de combatir la corrupción venga de donde venga y en contra de cualquier personaje que se haya apropiado de dinero público su lujosa residencia en Santa Elena una droguería su casa en el lago de Coatepeque un helicóptero valorado en más de un millón de dólares entre otros bienes fueron incautados el exmandatario del partido tricolor que llevó al país a la pobreza y desigualdad mientras él enriquecía sus bolsillos también era dueño de algunas fincas en San Vicente y Usulután otro de los funcionarios que ha sido capturado bajo esta guerra declarada a todos aquellos que han tomado dinero del pueblo es el exdiputado de arena Alberto Romero quien se convirtió en el quinto parlamentario en ser desaforado fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá devolver al estado 445 mil dólares en la lista de exfuncionarios que son señalados de enriquecimiento ilícito u otros delitos relacionados con la corrupción se encuentra Lorena Peña Rodolfo Parker Eugenio Chicas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén entre otros Asimismo se sumó Juan Pablo Durán que está en una unidad de la Policía Nacional Civil la parte de investigaciones de SI y se espera que en los próximos días sea remitido a los tribunales para que responda por dos delitos actos arbitrarios y cohecho impropio para algunos fue una sorpresa sin embargo el presidente dijo que en el pasado cuando se hacían ese tipo de investigaciones se engavetaba y se olvidaba pero él cuando destituyó a Juan Pablo Durán lo que hizo fue trasladar los indicios que había en el bandezal a la fiscalía que ahora dieron resultados y permitieron esa captura me hablaste de un tuit si vamos a poner un tuit del señor Giovanni Galeas que lo ha compartido con su comunidad en Twitter vamos a ponerlo ahí lo tenemos en pantalla dice el siguiente ningún corrupto opere en solitario siempre es parte de una red establecer la ruta del dinero robado no es nada fácil pero con paciencia si se logra también ladrones tiemblen ladrones si es importante yo hice esta reflexión y es bien importante que la hagamos lo voy a hacer muy breve lo que voy a decir este caso este caso es de libro hay que hay que tenerlo presente que fue lo que pasó con Juan Pablo Durán tuvo la confianza del presidente lo llevó a un puesto importante fue a una reunión pública pasada por televisión estaba casi sentado a la par del presidente y el presidente dijo al que toque dinero público yo mismo lo voy a meter preso se trataba de su gabinete económico y ahí estaba Juan Pablo Durán bueno el presidente le dio la confianza el hombre no salía de las televisiones hablando de maravillas de milagros que estaba haciendo en Bandesal milagros para su propio bolsillo y la de sus amigos bueno se hizo una auditoría interna así al azar se le ocurrió a alguien hagamos una auditoría a Bandesal no recuerden que el presidente cuando se refirió a lo del caso de aquel asesor de seguridad nacional Alejandro Meis dijo que el gobierno estaba empeñado ya y tenía en curso muchas investigaciones que estaban en curso todavía no estaban concluidas pero más atrás recuerden que el presidente dijo que iba a ser una enorme auditoría cuando recibía el gobierno de todo lo que pasaba en las instituciones bueno se hizo la auditoría de Bandesal se detectaron las irregularidades el presidente destituyó a ese señor no hubo más explicaciones yo recuerdo que a mí me decían gente de arena que conozco gente del FMLN ajá lo corre pero y por qué lo corre por qué no explican por qué por qué no lo meten preso también y por qué no lo meten y empezaron los mismos que siempre andan hablando de estupidezas ahí diciéndole al fiscal lo que tiene que hacer diciéndole al director de la policía lo que tiene que hacer diciéndole al almirante Merino Monroy lo que tiene que hacer como el criminólogo ese explicándole al presidente Buqueres lo que tiene que hacer y a mí me decían y yo siempre he dicho paciencia espérense espérense ¿saben cuál era la técnica? el método para proteger y darle impunidad a los corruptos acelerar las capturas presentarlos ante el juez pero con casos débiles y el juez decía aquí no hay caso y lo liberaba a cuantos nos vimos de los gobiernos de arena ahí en calzoncillo con ropa blanca presentaba ante el juez y a la semana salía porque el juez decía pues sí pero aquí no hay pruebas pero aquí falta una firma pero aquí falta un sello pero aquí no se presentó el testigo y entonces el caso queda sobreseído y por ese mismo caso no se le puede volver a juzgar era un método para proteger y darle impunidad a los corruptos por eso mismo ya no se podía ser juzgado que es lo que pasó cuando don Viri Solván dos mil millones de dólares se robaron esos impresentables él como principal protagonista y la justicia salvadoreña la fiscalía presentó un caso que no tenía consistencia y dijeron ah no ya precluyó además le falta no ya estuvo se fue ese señor no puede volver a ser juzgado por lo mismo según ellos bueno ¿qué pasó aquí? se hizo la investigación se le destituyó el presidente no dijo nada porque no es juez no es fiscal pero la auditoría la investigación se la entregó a la fiscalía la fiscalía despacio y con buenas letras son mejores las cosas no se apresuró porque los corruptos de ese tipo suelen ser muy listos y probar la trazabilidad del dinero es muy difícil sumamente difícil tuvo que hacer un trabajo minucioso hasta que tuvo un caso sólido y entonces le cae sin perder tiempo ahí en el aeropuerto sin perder miren lo importante que es esto cuando dice ¿y por qué no meten preso a esto? ¿y por qué no meten preso a aquel? ¿y por qué no meten preso? bueno no hay prueba suficiente no está consistente el caso hay que seguir investigando hay que pedir información a bancos de otros países asistencia le llaman a la banca internacional no siempre la quieren dar hay que andarle rogando y ahí poquito a poquito se van armando los casos es muy difícil los casos de corrupción esa unidad de la fiscalía la unidad de investigación financiera es difícil los casos que maneja pero con paciencia y con voluntad se puede ahí está el primero ahí está el primero y lo otro con esto concluyo lo que digo ahí ningún corrupto pero en solitario siempre se trata de una red de otros corruptos y de corruptores y la investigación continúa yo les pregunto a los que tienen más o menos poder sean del partido que sean incluyendo de nuevas ideas en serio en serio no temen perder ese poder y terminar en la cárcel como Juan Pablo Durán tiemblen ladrones tiemblen o sea que no va a parar la guerra contra la corrupción que el presidente declaró ahí en la asamblea legislativa en su cuarto informe de gobierno es tan implacable y tan incesante como la guerra contra las pandillas criminales y así lo vamos a acabar también a los corruptos lo que está tratando de decir Giovanni es que la agenda contra la corrupción la maneja el presidente de la república y no la oposición exactamente porque son ellos los que quieren otros presos los presos que ellos buscan ellos quieren imponer una agenda pero desde donde desde la irrelevancia desde esa esquina ¿cómo le vamos a llevar la agenda le vamos a llevar la agenda a Ronald Umaña a esa señora de Cristosal a David Morales a Rubén Zamora pues están pendejos no no señores aquí la agenda la pone ¿quién nosotros el pueblo pusimos ahí en Capres en la comandancia general en el puesto de mando y acertamos al haberlo puesto ahí a Nayib Armando Miguel Ortés me dicen que está cumpliendo años doña Olga su madre un saludo la diáspora los ha informado sí lo pusimos ahí y ahí lo queremos para que no pare los dos problemas los dos lastres más grandes que tenía este país o que ha tenido históricamente este país el crimen y la corrupción el presidente Bukele le declaró la guerra a los dos bueno miren donde estamos ahora ahí están los datos de seguridad y no importa lo que un periodista idiota ande diciendo por ahí de programa en programa que sí pero no que sí somos mejor que Canadá pero no somos mejor que Canadá que si el presidente Bukele es más popular pero que no es el más popular que los asesinatos que reportan la policía y que se reporta en El Salvador no son los que se dicen en la estadística oficial porque también son asesinatos según este idiota periodista del Faro de Inocentes este dice por ejemplo que también son asesinatos cuando un pandillero ataca ilegalmente a la policía la policía responde al fuego legítimamente porque tiene el derecho para hacerlo tiene el monopolio del uso de la violencia le dispara y lo mata él dice eso también es asesinato idiota eso no es un asesinato eso no se llama un asesinato hay un muerto claro pero atiende a las circunstancias sí pero no el presidente decía popular ah pero también era popular funer ¿qué me está diciendo imbécil? bueno y también a esto le vamos a llevar la agenda pues pues no pues no a Carlos Dada le voy a llevar la agenda yo a los Cheritos Martínez estos sinvergüenzas que iban a la jaina de los pandilleros no no señor no se acabó y miren ya para terminar con esto de Juan Pablo Durán es significativo es significativo que este nivel con esta historia que les he contado de cómo fue lo de Juan Pablo con tanta estrategia bueno sea un funcionario de este gobierno porque ahí viene la cadenita ¿verdad Lorena Peña? ¿verdad Eugenio Chicas? ¿verdad Shafik Janda Jr.? ¿verdad Medardo González? ¿o cómo van a justificar el dinero que ahora tienen las cuentas bancarias y las mansiones que tienen? ¿cómo? bueno gracias Giovanni gracias buenas noches hasta la próxima si Dios nos permite que descanse muchas noches